Hola, mi nombre es Alicia Domenic Bendaña y soy estudiante del doctorado en Medicina Translacional en la Universidad Cardenal Herrera. Mi doctorado versa sobre las uniones GAP o conexinas, también llamadas, entre las diferentes células. En especial, me especializo en retina y cerebro. Yo decidí estudiar farmacia porque es una carrera que me abría puertas para investigar, que es mi vocación, porque siempre me ha apasionado la investigación, es algo que desde muy pequeñita tenía claro. Además, siempre he tenido ganas de ayudar o contribuir a la sociedad y creo que una manera muy bonita es a través de la investigación. Una vez estaba finalizando mis estudios de farmacia, comencé los de óptica y conseguí finalizarlos los dos a la vez. Actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en Medicina Translacional en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el grupo de investigación de envejecimiento celular y nutrición liderado por el doctor Eloy Bejarano. Mis estudios tratan sobre las uniones celulares, en concreto unas uniones que se llaman uniones GAP con exinas, y estoy centrando el estudio en tejido ocular y en cerebro. Afortunadamente, hasta el momento no he tenido, no he sentido ninguna discriminación por ser mujer en la ciencia. Sí que es verdad que en muchos otros ámbitos de la vida la he sentido, pero afortunadamente en la ciencia no, y espero no llegar a sentirla nunca. A veces es difícil continuar los estudios debido a las necesidades económicas. En este caso, existen becas que facilitan esta continuación de estudios. Por ejemplo, a mí me otorgaron este año la beca del Colegio Farmacéutico de Valencia para poder realizar mi doctorado y continuar mis estudios. Si tuviese que escoger hoy en día una carrera, sin duda alguna, escogería Farmacia y Óptica, ya que ha sido un proceso de aprendizaje profesional muy bonito. Desde aquí quiero agradecer al CEU por darme la oportunidad de continuar mis estudios de doctorado, y a todos y cada uno de los profesores que han ayudado a formarme, ya no solo como profesional, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito farmacéutico, sino en el ámbito personal. Me han ayudado, han sabido escuchar, han apoyado en momentos fáciles, en momentos difíciles, y es de agradecer. Y a todas vosotras, futuras investigadoras, no puedo hacer otra cosa más que animaros a continuar vuestros estudios, y sobre todo recordaros que podéis llegar tan lejos como queráis, y no permitáis que nadie nunca os diga que no podéis, porque si queréis, podéis. ¡Gracias!